En 1917 se inaugura la Escuela de Enfermería con sede en el Hospital San Juan de Dios, pero bajo la dirección de la Facultad de Medicina, hoy el Colegio de Médicos. Es hasta la década de los 40 que la Organización Mundial de la Salud recomienda a la escuela que sea una enfermera quien la dirija. Así fue como se eligió a Sor Ángela Lazo y también se incluyeron nuevas materias en el currículum. En 1966 la Escuela de Enfermería pasa a formar parte de la Universidad de Costa Rica. En la primera graduación recibieron el título solo tres personas. En el año 2015 lo hicieron unas dos mil.